Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Tesla Model S Play que rusque como un Hellcat y bueno, solucionó ridículo y bueno, como sabemos esta polémica está servida, los sonidos artificiales de la marca Tesla ya están aquí pero son estimulantes o ridículos, bueno, debemos juzgarlo nosotros mismos y hablemos un poco de aquello, bueno, bueno, es solo una de las múltiples contradicciones en las que se encuentra la sociedad occidental de hoy en día, se sabe que le gustan los automóviles por la libertad que brindan, por las sensaciones que ofrecen al volante y seguramente muchas cosas más, sin embargo, las motivaciones ecológicas han llevado a restringir su uso, sobre todo en ciudades en las que cada vez se viven más personas y también a electrificar sus mecánicas así no solamente sea cuartando esa libertad de movimiento tan intrínseca al coche, también se ha transformado la experiencia de conducir y claro, una pregunta, ¿estamos ante un cambio a mejor? bueno, el último video que está junto a este artículo noticioso invita a pensar que no es del todo así, es que es este que los sirve los del medio Drag Times Drag Times, cuyo láser está aquí, que muestra los esfuerzos de la marca californiana Tesla en hacer de su Model S Play un vehículo perfecto en todos los sentidos y además para todos los sentidos que no es lo mismo y si lo que está a continuación es un Tesla, que suena exactamente igual que un Dodge Challenger SRT con profulsor Hellcat o al menos eso dicen sus ingenieros, el caso que no se está hablando del típico sonido que se filtra por las altavoces para satisfacer a los pasajeros sino que de un verdadero rugido perfectamente audible desde la sección exterior bueno, es decir, se tiene a un elegante sedán eléctrico que podría desplazar sin emitir ni un decibelio que incorpora un kit específico que posea altavoces exteriores para emitir un sonido suficientemente contundente como para cuando a su paso acapare miradas e indignación a partes iguales el sonido que produce también no se sincroniza del todo con el uso del acelerador que usa el chofer dejando a cualquiera una estampa que no solamente es absurda, también resulta ridícula bueno, todo lo que tienen que hacer los clientes de la marca Tesla para que su vehículo suene así a adquirir un dispositivo USB en el que se van a encontrar sonidos personalizados para su máquina no solo este del motor Hellcat que está pudiendo contemplar y la coartada no es otra que la de ofrecer una mayor seguridad a los peatones de Estados Unidos donde los automóviles eléctricos provocaron más de un susto al no ser detectados por su baja rumorosidad la polémica está servida porque la transformación a la que se someterá el mundo automovilístico en los años siguientes mayúcula y por ahora parece que alguna de las ventajas más irrefutables de los coches eléctricos frente a los vehículos con motor normal como es la ausencia de contaminación acústica empieza a tomarse tornarse en inconveniente para tantos para algunos choferes que echan de menos la sonoridad de los motores o sea de los motores y sobre todo llamar la mala atención a su paso con sus valiosos coches Tesla como para los peatones mal acostumbrados a cruzar las calles de oído y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me despido, adiós, que 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 me desp